Música Arrachaleo, muy buenas tardes. Comenzamos rapidísimamente la segunda parte del especial informativo de hoy. ¿Y cómo lo hacemos? Formulándonos la pregunta que ustedes mismos se hacen todos los días en la calle. ¿Cuándo nos van a confinar? Estamos, venga a escuchar, mensajes de prácticamente todos los países europeos, mensajes de otras comunidades autónomas en las que se pide el confinamiento domiciliario. Hoy, aprovechando que ha salido ante los medios de comunicación, el portavoz del gobierno vasco, Vingen Supiría, pues también le han preguntado sobre esto y el confinamiento, ¿cuándo va a llegar? Y Vingen Supiría, el portavoz del gobierno, como les decimos, no ha dado una respuesta clara. No sabe, todavía no se ha hablado de ello. Vamos a escucharla. Bueno, yo creo que, bueno, creo y quiero decir en nombre del gobierno que desde que comenzó esta crisis en marzo de este año, tanto el Endacari como todos los consejeros del gobierno se han esforzado en actuar con la máxima transferencia, con la máxima transferencia, y han hecho un esfuerzo permanente para ofrecerle a un público su punto de vista sobre la situación y también sobre las decisiones que en cada momento había que adoptar. En algunas ocasiones han estado en sus manos y en otras no, pero siempre ha habido una voluntad de transparencia y de decir lo que, en opinión del gobierno, había que hacer. Creo que el último ejercicio de transparencia, creo que es, no me canso de secar el documento de Isiguerri, porque creo efectivamente que es un documento de transparencia, un ejercicio de transparencia, en el que se presentaron diferentes niveles de riesgo y de tensión para analizar la evolución que podía tener la enfermedad. Este documento fue presentado a primeros de octubre, en él se dibujaban diferentes escenarios y ahora mismo nos encontramos en el escenario más grave que dibujaba este documento, que era el que figuraba en color rojo, en la columna roja, con un nivel de incidencia de la enfermedad por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes y con otra serie de indicadores que también son relevantes, como la tasa de transmisión o el número de camas UCI, etc. En cada uno de estos escenarios se dibujaron diferentes medidas que se podían adoptar y que se han venido adoptando todos estos meses. Si le echan un vistazo al documento verán que todavía se pueden adoptar muchas decisiones y muchas medidas antes de llegar a esa situación de confinamiento general que vivimos entre los meses de marzo y junio de este año. Nosotros, como ejercicio, queremos ser también precisos en las palabras que utilizamos en la medida en que sea posible y queremos también aclarar a qué nos referimos cuando utilizamos términos como confinamiento. A lo que ha sucedido en la primavera pasada nosotros lo llamamos confinamiento general. Hubo semanas enteras en las que casi no pudimos salir de casa, muchos ciudadanos, hubo muchas personas que no pudieron ir a trabajar de forma presencial, se suspendieron todas las clases presenciales en todo el sistema de enseñanza, no hubo forma de realizar ninguna actividad física fuera del hogar ni de mantener ninguna relación social. Si no me equivoco, España fue el Estado europeo donde se adoptaron las restricciones y las medidas de confinamiento más duras. Y todos conocemos las consecuencias de aquella situación. Y tanto el sistema sanitario vasco como el gobierno vasco estamos empeñados en evitar volver a aquella situación de confinamiento general. Todas las decisiones que se están adoptando desde las instituciones vascas tienen, por tanto, ese objetivo. Los responsables sanitarios están analizando día a día la evolución de la enfermedad y una de las conclusiones a las que están llegando y que nos están haciendo llegar es que resulta muy difícil hacer previsiones a más de cinco días vista, porque las tendencias del contagio y de la enfermedad varían día a día. Y eso exige que el análisis de los datos se realice día a día, se realice pueblo a pueblo, se realice territorio a territorio y se realice, además, sin descartar ningún escenario. Eso también quiero decirlo. En cualquier caso, ese análisis diario es el que los responsables sanitarios e institucionales van a seguir haciendo y tomando también el tiempo necesario para comprobar la eficacia de esas medidas que se van adoptando. Y planteamos también otra reflexión, que en nuestra opinión es también un ejercicio de transparencia. No podemos pensar que esta crisis provocada por la COVID, que comenzó a primeros de marzo o unos meses antes, la vamos a resolver en un mes, aunque nos pasemos ese mes en casa. Creemos que deberíamos pensar todos que es posible que tengamos que convivir por un tiempo más largo con esta enfermedad y que, como posibilidad, deberíamos considerar que pueda haber nuevas olas en primavera o en verano del año que viene. Ojalá no sea así, pero no es imposible ni descartable de forma tajante. Y consideramos en el Gobierno que no podemos estar encerrados en casa cada tres meses hasta que la ciencia consiga dominar esta enfermedad. Y este es el convencimiento que nos impone el reto de pensar cómo vamos a convivir con la enfermedad. Cómo podemos hacer una vida que no impida nuestra actividad laboral, que no impida la actividad productiva de nuestra economía, que permita a nuestros estudiantes una actividad educativa presencial, que permita la actividad física y permita también una cierta actividad social, aunque ésta sea limitada. Y somos conscientes del reto que supone esto para nuestra sociedad, tanto para las instituciones como para el sistema de salud como para la propia ciudadanía. Y también estamos convencidos de que este reto enorme no lo vamos a conseguir, no vamos a conseguir superarlo simplemente con restricciones normativas y prohibiciones. Por lo tanto, tendremos que encontrar la fórmula entre todos, entre administraciones, sistema de salud y ciudadanía, para saber y encontrar la vía para vivir con seguridad y con la normalidad que sea posible, protegiéndonos y cuidándonos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. Conclusión, el gobierno vasco no está por la labor de un confinamiento total como el que vivimos en marzo. Lo ha dicho, las valoraciones de las medidas que se van implantando, hay que mirarlas al menos con cinco días a tiempo pasado. Pero es que además, todo este problema del coronavirus, toda esta pandemia no se va a solucionar en un mes. Y además, pueden llegar nuevos brotes y nuevos rebrotes, él ha citado. Podría llegar uno en primavera, podrá llegar otro en verano. Claro, en parte tiene razón, o sea, si nos confinan en casa, pues claro, no nos vamos a contagiar. Pero en el momento que llegue, como pasó la desescalada, pues otra vez volvemos a tener contacto social y otra vez volvemos a las mismas. No está fácil, no está fácil. Parece como que todos estamos diciendo, ah, es que esta ola de contagios no hay quien la pare, nos tenemos que ir todos a casa. Pero eso tiene también sus consecuencias económicas. Sí que queremos, lo queremos todo. Queremos salud, pero también queremos economía. Y todo no puede ser. Bueno, en principio, tendremos que poner todos mucho de nuestra parte. Y cuando empezábamos el programa me veían ustedes aquí ojeando unas hojas. ¿Esto qué es? Pues es un documento que el gobierno vasco ha actualizado donde se recogen a modo de preguntas y respuestas las dudas que todos tenemos a cuenta del estado de alarma. Vamos a intentar ir leyendo durante el programa de hoy y sucesivos programas algunas de ellas que son, la verdad, preguntas que ustedes mismos nos formulan y que son muy, muy interesantes. Vamos solamente con alguna de ellas, ya les digo, luego seguiremos con preguntas y respuestas. Una de ellas, ¿me puedo reunir con más de seis personas en el trabajo? La respuesta es sí. La limitación de permanencia en grupos de más de seis personas excluye las actividades laborales, educativas e institucionales. En cualquier caso, se deberán respetar todas las medidas de seguridad. Además, es necesario que la sala de reunión esté ventilada. Segunda pregunta y respuesta muy interesante. Soy divorciado. Según la sentencia de divorcio, puedo estar con mis hijos dos veces a la semana, pero viven en una localidad diferente a mi municipio de residencia. ¿Puedo desplazarme para realizar estas visitas? Respuesta. Respuesta del gobierno vasco. Un desplazamiento para atender a los hijos atendiendo al régimen establecido en una sentencia de divorcio está autorizado porque forma parte de las excepciones contempladas en los artículos 2 y 3 del decreto del Endacari. Tercera, tengo que atender y alimentar a varios animales que se encuentran en una finca en un municipio que no es colindante al mío. ¿Puedo desplazarme? ¿Cómo lo justifico? Pues un desplazamiento para atender a animales está autorizado porque forma parte de las excepciones contempladas en los artículos 2 y 3 de este decreto del Endacari. Puede justificarse mediante cualquier documento que acredite la propiedad de los animales o con una declaración responsable en la que se explicite la dirección en la que van a ser atendidos. Y de momento la última de las preguntas y respuestas. ¿Pueden mis padres visitar a su nieto en caso de que no vivamos en el mismo municipio o municipio colindante? Bien, atentos, no confundir visita con cuidado. Si se trata de una visita familiar no es posible. Caso de acudir a cuidar del menor sí es posible en virtud de lo dispuesto también en el artículo 2 del decreto del Endacari. Queda claro, estas son, hemos leído cuatro, cuatro de las preguntas con respuestas que vienen recogidos en este documento actualizado del gobierno vasco. Que tiene fecha de ayer, lo hicieron público, ayer día 2 de noviembre, ya por la tarde. Lo pueden ojear ustedes mismos a través de su web y si no nos llaman y les intentamos acercar el documento bastante extenso y con bastantes preguntas y respuestas. Bien, como les digo, luego durante el programa seguiremos atendiendo más de estas preguntas y respuestas. Vamos con más voces. Ayer emitíamos en directo la rueda de prensa de Ignacio Garitano, del coordinador de Vigilancia y Control del Departamento de Salud de Oyo Saquidecha. Ahora, resumimos una parte muy interesante de sus intervenciones que hace un llamamiento al autoaislamiento, o sea, a favorecer el autoaislamiento. También dice que esta semana se va a valorar, como decía Bingen, subiría el resultado de las medidas que se han puesto aquí en Euskadi y ha definido de cualquiera de las maneras la situación del coronavirus, de la COVID-19 en Euskadi, como una situación grave. Como ven, la situación sigue siendo grave. El nivel de contagios mantiene una tendencia ascendente, aunque es cierto que a una velocidad algo más moderada, por lo que seguimos muy pendientes de la evolución de la pandemia los próximos días. Esta semana va a ser importante para observar el efecto de las medidas adoptadas. Entre tanto, debemos seguir actuando con máxima responsabilidad. Cada uno debe aplicar en su vida las limitaciones establecidas en cuanto a movilidad, relaciones sociales y distanciamiento. No hay fórmulas mágicas para contener la pandemia. La única fórmula es el compromiso social en torno a las medidas que se han adoptado. Si alguien tiene fiebre, tos, dolor de garganta, sensación de falta de aire o pérdida de olfato, debe ponerse en contacto cuanto antes con el servicio de salud. Desde ese momento y sin esperar a la realización del test, la actitud más responsable y cívica es el autoaislamiento inmediato y la elaboración de una lista de contactos estrechos que hayamos mantenido en los últimos dos días, para, en su caso, seguir las indicaciones que se reciban de los servicios médicos o de rastreo. La misma actitud de rigor ha de mantenerse mientras se espera el resultado del test o tras la recepción del mismo. En principio, los lugares con densidad de población son escenarios más peligrosos, porque puede ser más fácil que haya aglomeraciones. Pero, en principio, la observancia de las normas que están sobre la mesa y de las últimas medidas, si hacemos un esfuerzo, contribuimos a que las cosas vayan mejor. Y llegados a este punto, es el momento de actualizar los datos del coronavirus en Euskadi. 11.886 test se han hecho en las últimas 24 horas, de ellos 1.120 han sido positivos. Vemos en pantalla el desglose por municipios, 113 en Álava, 506 en Vizcaya y 490 en Guipúzcoa. En los hospitales, 73 personas han ingresado por COVID en planta y 106 personas están ingresadas en las UCIs. Estos son los datos generales en Euskadi, por territorios, a la izquierda de sus pantallas pueden también ojear los datos actualizados en el resto del Estado. Nos vamos con la COVID-19 en nuestros municipios. En Vizcaya tenemos ya 20 localidades con las últimas incorporaciones que son Balmaseda y Basauri. Todos ellos tienen más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por lo tanto, Vizcaya en general es un municipio que está en rojo. Vamos a ver los municipios a la derecha de sus pantallas. Empezamos con Abadiño, que incorpora 5 nuevos casos positivos, los mismos que Amorevieta. Balmaseda, 11 nuevos positivos, Basauri 34, Berango 1 positivo, Durango 9, Hermua 10, Echevarris 6, Galdacao 9, Legaito 5, Munguía 10 y Ondarroa 1. Como vemos, ahí se han incorporado Balmaseda y Basauri. Nos vamos a la columna de la izquierda con nuestros municipios. Bilbao a la cabeza, en rojo, con 198 nuevas incorporaciones. Baracaldo permanece todavía en naranja, en riesgo. Ha incorporado 29 personas más a la COVID-19. Sestao continúa en rojo con 13 nuevos casos positivos detectados en las últimas 24 horas. En Portugalete son 6. Agontamos también ahí en Portugalete. Santurchi 21 nuevos casos. Trapagaran 2, Hortuella 3, Abanto Ciervena 8. En Musquis 3 nuevos. Ciervena también, 3 positivos en las últimas 24 horas. Erandio 6, Leyoa 12 y Guecho 25. Leyoa y Guecho aguantan también si llegara a estos 500 casos positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que es el registro que marcan desde el Gobierno Vasco y también desde Sanidad del Estado. Les dejamos viendo un poco la cifra en sus municipios. Seguiremos aportándoles más datos que todavía tenemos pendientes. Por ejemplo, cómo se está actuando en el resto de comunidades autónomas, comunidades autónomas cercanas como Cantabria. Aumenta el número de contagios y el número de personas hospitalizadas. Y en camas UCI también Castilla y León, con Burgos, que lo tenemos ahí bien cerca. Y tantos vizcaínos con segunda residencia en esta comunidad a la que no pueden desplazarse. Como les decimos también, continuaremos abordando esas preguntas y respuestas del Gobierno Vasco. Pero ahora nos vamos a la Diputación, porque el tema de las residencias va a ocupar muy buena parte del programa de hoy, del programa de mañana y también del jueves. Primero, escuchamos y vemos al Diputado de Acción Social, Sergio Murillo, en el Pleno de Control al Gobierno Foral. El diputado analizaba la situación en las residencias y explicaba que su departamento va a prorrogar el concierto que mantiene con las residencias para personas en situación de dependencia. Un concierto, un documento que finaliza el 31 de diciembre. He afirmado en varias ocasiones que esta pandemia está sometiendo a los servicios sociales en general y a las residencias en particular a un esfuerzo adicional sostenido en el tiempo y que parece que se va a prorrogar hasta bien entrado el año que viene. Por tanto, están aprendiendo todos los días a luchar contra la entrada del virus y a su expansión dentro de los centros. La Diputación Foral de Vizcaya no quiere ser un factor adicional de estrés para esas trabajadoras y trabajadores que están dándolo todo hoy en las residencias. Por tanto, intentar ahora hacer una concertación con muchas modificaciones para el próximo mes de diciembre parece, en todo caso, una maniobra algo arriesgada. Eso no quita para que sepamos a dónde queremos ir, a largo plazo a dónde estamos mirando, a esa transformación de los cuidados que se ha expuesto en esta cámara el 28 de septiembre del mes pasado y se ha vuelto a exponer esta mañana hoy aquí. Pero eso no quita para que en este momento, seis meses, ocho meses, no vayan a ninguna parte sabiendo dónde queremos ir a futuro. Por eso vamos a prorrogar primeramente la concertación para pasar la pandemia y después implementar las modificaciones que corresponden. Ampliamos la información más política sobre la situación de las residencias con la portavoz en Juntas Generales y que formula todas las preguntas en la Comisión de Acción Social y en los plenos de control al Gobierno al titular de este área, Sergio Murillo. Ella es Izaskun Duque de Euskal Herria Bildu. Arracha el León, Izaskun, buenas tardes. Arracha el León, Yolanda. ¿Qué tal estáis? Bien, teletrabajando, pero también trabajo presencial porque te vemos precisamente en esas comisiones de acción social. A nivel de, como primera pregunta, como valoración, ¿cómo se está actuando en el departamento en lo que a residencias se refiere, Izaskun? Bueno, nosotras hemos tratado de hacer un seguimiento, como dices, una fiscalización de la labor del Gobierno en las residencias porque, bueno, como ha quedado de manifiesto, son un punto lamentablemente central en esta crisis sanitaria que estamos viviendo y, pues, tristemente estamos viendo que en esta segunda ola, a pesar de haber pasado una ola muy dura en las residencias de Vizcaya, pues parece que no hemos aprendido demasiado. Esa es la lectura que hacemos nosotras desde HBiLU. Es verdad que sí que se han implementado ciertas medidas que veníamos solicitando desde el principio, desde marzo, en relación a los equipamientos de seguridad personal para las trabajadoras o planes de contingencia que se han puesto ya en marcha en las residencias, pero los números nos dicen, como ya digo, que no hemos aprendido demasiado porque, pues, a día de hoy, uno de cada cuatro fallecimientos por esta enfermedad se producen en las residencias, ¿no? Y, bueno, poníais el vídeo en el último pleno cómo el diputado de Acción Social nos trasladaba su intención de no modificar ese contrato que finaliza en diciembre con las residencias. Nosotras entendíamos que era una estrategia que ya se había tomado la decisión de tomar algunos cambios y que estamos perdiendo una oportunidad, ¿no? Sergio Murillo alude a que esta situación de crisis no beneficie y que puede repercutir en la seguridad o en la sensación de seguridad de tanto las residencias como trabajadoras y demás, pero estamos viendo que estamos en una segunda ola y es una situación tan altamente cambiante, ¿no?, que nadie nos dice que no se pueda volver a reproducir en un futuro, ojalá que no, pero creemos que no hay que esperar a tomar ciertas medidas, que además creemos que hay cierto consenso en torno al cambio de modelo de residencial, eso ha quedado claro, al menos. Efectivamente, yo no sé si es una medida a corto o a largo plazo, pero se pretende que las residencias, digamos, se conviertan más en un hogar, digamos, alternativo, que sean de menor tamaño, aparte de un incremento de personal y de un mayor control, o como dices, fiscalización por parte de instituciones a estos centros. ¿Va por ahí? Sí, bueno, nosotras también lo que ponemos siempre encima de la mesa es que en estos últimos 15 años se ha producido un despliegue de la red, teniendo en cuenta que se da también al envejecimiento de nuestra sociedad, pues se ha ampliado mucho las plazas, pero también de privatización, ¿no? El 88% de las plazas en Vizcaya son de gestión privada. Evidentemente, uno de los factores de riesgo es que son un colectivo de riesgo, las personas mayores lo son y son centros muy grandes en algunas ocasiones, pues, por ejemplo, en nuestra comarca, en Esquerraldea, en Baracaldo y Portugalete, tenemos dos residencias de más de 250 plazas, ¿no? Eso puede ser, evidentemente, otro factor de riesgo, pero creemos que puede haber otros muchos, como el modelo de gestión, las plantillas, la propia cultura organizativa, las que pueden influir en ese nivel de riesgo. Y creo que todas sí que hemos llegado a concluir, todos los partidos políticos hay que cambiar el modelo, que tiene que ser un modelo más de cercanía, más pequeño, más distribuido territorialmente. Luego, igual, tenemos ciertas diferencias a la hora de cuál tiene que ser el modelo, sobre todo en cuanto a gestión pública y gestión privada. Si hablamos de errores, quisiera apuntar uno, que no sé si fue una decisión de Diputación o del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, y en mi opinión fue, que siempre lo hago pública además, prohibir las visitas. ¿Qué opinas? Sí, en esa primera ola, como decía, se tomaron ciertas limitaciones, ciertas restricciones. Las personas que no estamos también en una residencia las hemos padecido, pero hay que entender que las condiciones de vida de las personas que están en una residencia son mucho más complejas. Vivieron prácticamente dos años de confinamiento total y nosotras lo que hemos dicho una y otra vez es que hay que buscar un equilibrio entre la salud física y la salud mental de estas personas. Y creemos que, lamentablemente, en esa primera ola se quedó en un segundo plano esa salud mental y emocional y nos gustaría que a partir de ahora no se siguiera repitiendo. Sin embargo, las primeras medidas que se tomaron a finales de agosto, cuando empezaron a repuntar otra vez los casos, pues fueron las mismas medidas restrictivas. Y lo que hemos venido pidiendo una y otra vez, no solo desde HBDUE, desde la mayoría sindical, desde organizaciones y familiares de las personas residentes, y no hay que olvidar que las propias residentes tienen también sus derechos y su propia voz. Y, evidentemente, un confinamiento total no lo hace bien a nadie. Entonces, hemos tratado de hacer propuestas encaminadas a flexibilizar esas visitas y ese derecho a la relación con sus familiares que tienen todas las personas. Y, ¿sabéis si efectivamente en las residencias se está manteniendo, digamos, ese contacto visita-residente, ese no confinamiento de tener a una persona encerrada en su habitación, como comentabas, dos meses? Creo que habías dicho dos años, pero lógicamente sí, eran dos meses. ¿En definitiva, si se cumple eso? Sabemos que se facilita, si no puede ser una visita presencial por medios telemáticos, hay una norma foral que establece cuáles tienen que ser los mínimos y prácticamente en todas las residencias los familiares pueden visitar a sus familiares una hora a la semana. Esto nos parece bastante… Bueno, yo creo que a cualquier persona le puede parecer poco, no solo a nosotras. Entendemos que hay complicaciones para hacerlo de una forma segura, pero creemos que el problema central en todo esto es el número de personas trabajadoras, porque sabemos que esta situación es compleja para todo el mundo y en las residencias el poner en marcha estos protocolos de seguridad requiere, evidentemente, de más tiempo y de más personal. Y ahora mismo, bueno, no solo ahora mismo, desde 2017 las trabajadoras iniciaron una huelga muy potente que duró casi un año, no solo pidiendo mejoras salariales, sino también en sus condiciones laborales que iban muy ligadas a la hora de atención. Hoy en día ni siquiera cuentan con dos horas de atención por persona usuaria. Podemos imaginar qué labores tienen que hacer las auxiliares y las enfermeras, desde la higiene personal hasta la atención más emocional también. Claro, el otro apartado de una residencia es el tema de los trabajadoras, que en su mayoría son trabajadoras y la situación en la que se pueden encontrar. ¿Habéis tenido contacto con ellas o de alguna forma cogéis sus peticiones para trasladarlas a la institución correspondiente? Sí, nosotras estamos en contacto directo tanto con familiares que en Vizcaya también, bueno, se organizaron a través de la asociación Babestu, también con las trabajadoras, con las representantes sindicales, estamos en contacto directo y lo que hemos hecho es un poco recoger esas demandas. El fin de semana pasado en las capitales de Euskal Herria se movilizaron tanto el movimiento de pensionistas también con Babestu, en las calles de Bilbao vimos esa movilización. Con todas las restricciones que tenemos ahora seguramente hubo menos gente de la que se hubiera querido, pero esas son las reclamaciones que están haciendo y nosotras es lo que hacemos, recogerlas y trasladárselas al gobierno foral. La residencia es un centro sociosanitario o solamente un centro social, me refiero, la atención sanitaria de alguna forma yo no sé si está incorporada porque como mucho puede haber un médico, normalmente en una residencia cuando una persona, un usuario se pone enfermo, lo trasladan o lo trasladaban al hospital. ¿Esto ha cambiado con el coronavirus? Bueno, lo que se hizo en la primera ola es dirigir a las personas que tenían sintomatología, no lo suficientemente grave para hospitalizarlas, es dirigirlas a centralizarlas en una residencia, que es Virginetze en Bilbao. Bueno, en la primera ola se tuvieron que activar otros dos dispositivos, pero ahora mismo la que está activa es Virginetze. Esa estrategia nos parece que puede ser positiva siempre y cuando se sigan bien los protocolos de sectorización, siempre y cuando se fortalezcan las plantillas. Y nos consta que a día de hoy en la residencia Virginetze, pues están contratando a personas con contratos de 15 días renovables en base al número de plazas que se ocupan. Entonces, creemos que es una buena estrategia siempre y cuando se defina bien. Es decir, esta situación se está alargando mucho en el tiempo, por lo tanto tendríamos que establecer cuáles van a ser las líneas de ese tipo de dispositivos. Si son más a largo plazo, tendremos que dotarla de una plantilla estable y no de una plantilla totalmente inestable y coyuntural como se está haciendo ahora. Es verdad que los espacios residenciales a priori deberían ser simplemente un sitio en el que poder vivir de una manera digna en esos últimos años de nuestra vida, pero a nadie se le escapa que en las residencias cada vez hay personas con mayor dependencia, con mayores complicaciones a nivel sanitario y además estamos viviendo precisamente una crisis sanitaria. Por lo tanto, nosotras sí que hacíamos esa reflexión a las residencias. Para hacer frente a esta crisis les está faltando no solo formación en sus plantillas, sino también equipamientos más sanitarios para hacer frente cuando tienen casos positivos para poder atenderles en condiciones. Y también hay una de las condiciones. Mañana hay en Juntas Generales Comisión de Nuevo de Acción Social. ¿Cuáles son las preguntas que desde Euskal Herria-Bildu vais a llevar? Yo no sé si el diputado estará presente o algún representante del partido en el gobierno. Creemos que sí que estará el diputado porque hay dos grupos de la oposición que hemos pedido su comparecencia. Y en relación a las residencias, bueno, pues mañana trataremos una propuesta que las compañeras del CAR aquí en Vizcaya podemos, han registrado en relación precisamente a las visitas que estábamos comentando antes y nosotras hemos hecho una enmienda, pues en ese sentido, ¿no? Para que se flexibilicen tanto en horas de visita como también la posibilidad de que las personas residentes puedan hacer salidas de las residencias a sus hogares familiares. Claro, esta propuesta se realiza también en un contexto en el que los números no eran tan elevados, ¿no? Nos movemos siempre en una administración bastante lenta. Entonces, bueno, pues es verdad que la coyuntura ahora es diferente y nosotras la idea que tengo yo es trasladarle al diputado, bueno, pues teniendo en cuenta que la mayoría de expertos apuntan a que nos encaminamos a un nuevo confinamiento, pues cuáles van a ser las medidas que van a aplicar en las residencias, ¿no? Para que estas personas no tengan que volver a sufrir, pues ese duro confinamiento que ya sufrieron en marzo. Estaremos atentos mañana a esa comisión. Sí te pediría para finalizar una especie de valoración o mensaje. Las residencias aquí no están tan mal como esos mensajes que nos vienen llegando de residencias de otras comunidades autónomas o del resto del Estado. No sé. Bueno, no sé cuantitativamente, tampoco he hecho una labor comparativa entre otras comunidades autónomas. A mí me preocupa mucho la situación de las residencias de Vizcaya porque, bueno, que una de cada cuatro personas que fallece por COVID sea en un espacio sociosanitario cuya labor le compete a la Administración Pública, pues entiendo que nosotras tenemos una responsabilidad, ¿no? Como representantes políticos y más el Gobierno foral en este caso. Entonces, nosotras creemos que habrá que tomar medidas que sean más coyunturales, como se ha estado haciendo hasta el momento en relación a los equipos de protección, fortalecimiento de las plantillas. Pero no podemos dejar para mañana una reflexión profunda sobre el modelo, ¿no? Que responda verdaderamente a las necesidades de las personas y no al beneficio empresarial que a día de hoy gestiona estos recursos. Gracias, Iza Skunduque, por esta intervención. Y nada, mucha suerte porque en el fondo todos trabajáis por el bien de las residencias y en definitiva por el bien de todos nosotros. Un beso muy fuerte. Buenas tardes. Un beso. Gracias, Juan. Hacemos una pequeñísima pausa, unos mensajes publicitarios. Volvemos con más temas. Y el tema de la residencia que seguiremos abordándolo a lo largo de este programa. En Comunicación Gráfica lo hacemos todo con mucho arte. Somos CopiGraf. CopiGraf, expertos en impresión, cartelería digital en todos los formatos, flyers, catálogos, libros, lonas, vinilos, lienzos. Expertos en diseño, papelería comercial, catálogos, murales, carteles. Expertos en rotulación, vehículos, escaparates, stands, señalización. Expertos en accesorios para la comunicación, rollers, plegables, stand móviles. CopiGraf, en Avenida Libertad 29, teléfono 94-438-100. Te estábamos esperando. En el Centro Teringel Belleza hemos dado soluciones estéticas desde hace más de 40 años a cualquier problema de estética. Sin cirugía, sin agujas, tratamientos faciales, tratamientos corporales, láser definitivo e indolor. Micropigmentación. En Teringel Belleza te esperamos para tratarte de forma única. Teringel Belleza en Baracaldo. En calle La Virtud 2, entre planta. Seguimos con el tema del coronavirus. Unos titulares que dicen que Castilla y León, que ya ha anunciado que el próximo viernes, restaurantes, establecimientos de hostelería cerrados al público. Solo habrá un servicio para llevar comida a domicilio. Objetivo, evitar los contagios del coronavirus. Mientras, en Madrid se va a levantar esta medianoche el cierre perimetral por el COVID-19 en toda la región de Murcia, que fue impuesto durante el puente festivo de todos los santos. Ya saben que ayer lunes fue fiesta en Madrid. Bueno, pues entonces estuvo confinado y este confinamiento perimetral. Y esta noche, a las 12 de esta noche, se levanta. El gobierno de Madrid pide esperar hasta el 9 de noviembre para decidir sobre el confinamiento a domicilio. Como decíamos, en Euskadi no tienen claro todavía qué hacer. Lo que sí dicen, a ver, si mañana hay reunión del Consejo Interterritorial, esto es del Ministerio de Sanidad, con los responsables de salud de las comunidades autónomas, a ver qué decide. Pero el jueves, el jueves, o sea, un día después, aquí en Euskadi se reúne el LAVI, este organismo que preside el Endakari, con la presencia de consejeros del gobierno vasco, de los tres diputados generales, de los ayuntamientos a través de UDEL y los alcaldes de las tres capitales vascas, para analizar la situación del coronavirus y tomar medidas. Esto es lo que Vingen subiría, dice, vamos a esperar. Bueno, y explica un poquito esta reunión ya confirmada el jueves del LAVI. Confirmo que el Endakari va a convocar reunión de la Comisión de Seguimiento del Estado de Emergencia para el próximo jueves y que el objetivo de esa reunión sería que tanto el Endakari como los diputados generales, como el presidente de UDEL, los alcaldes de las capitales vascas y el delegado de gobierno analizaran los datos que indican cuál está siendo la evolución de la enfermedad, analicen también si las medidas que se adoptaron hace 12 días han sido eficaces o no y en función de ese análisis decidieran pues si cabe tomar alguna otra decisión, alguna otra medida, pues dentro del marco que establece el estado de alarma y dentro de las diferentes posibilidades que también están apuntadas en el plan Viseguerri. Yo no voy a ser más preciso que el Endakari. Creo que en la entrevista de ayer marcó un poco cuáles son los límites que el estado de alarma permite para adoptar más decisiones. Bueno, yo llevo dos o tres semanas hablando en nombre del gobierno y diciendo que no descartamos ninguna posibilidad. Y todas las decisiones que se adopten serán en función de la situación sanitaria que estemos viviendo en cada momento. Y a partir de ahí creo que también de forma reiterada les he mostrado la voluntad del gobierno de intentar agotar todas las medidas y todas las vías posibles para evitar repetir el escenario de confinamiento general que sufrimos en el primer trimestre de este año. Bueno, pues hablaba de la reunión del ABI que va a tener lugar este jueves y esta intervención la ha hecho después de la reunión del Consejo de Gobierno Vasco. Ya saben, todos los martes los consejeros con el Endakari a la cabeza se reúnen para aprobar convenios que luego les daremos a conocer pues nuevas propuestas, subvenciones, ayudas, acuerdos. Esto ocurre en Euskadi. En Madrid, también los martes, lo que hace es que se reúnen lo mismo pero a nivel del Estado, esto es reunión del Consejo de Ministros que también ha aprobado una serie de ayudas, por ejemplo, al sector cultural de la que luego hablaremos. Pero lo que la portavoz, en este caso del gobierno de Madrid, María Jesús Montero ha hablado del estado de alarma, el que se ha decretado, el que se ha prorrogado por seis meses con revisiones, con presencia de Pedro Sánchez cada dos meses, pues no sé, pues para evaluar, me imagino, porque va a ser una reunión meramente explicativa. Y ha dicho básicamente lo mismo. O sea, vale, se ha aprobado el estado de alarma, vale, recoge una serie de medidas más restrictivas, pero todavía es muy pronto para valorarlo. Habrá que esperar. Es pronto, desde nuestro punto de vista, para valorar este impacto del nuevo estado de alarma. Un estado de alarma que estableció, recuerden, la limitación de libertad de circulación en el horario nocturno y habilitó, por su parte, a presidentes y presidentas autonómicas como las autoridades delegadas del gobierno para tomar las decisiones en sus territorios. En este mismo sentido, saben que mañana también hay prevista una nueva reunión de un órgano imprescindible para el seguimiento de esta pandemia, como es el Consejo Interterritorial de Salud, en donde vamos a poner nuevamente en común toda la información disponible y también vamos a adoptar decisiones compartidas que sean homogéneas, que sean recomendaciones para todo y para el conjunto del territorio. Insisto, recomendaciones que, según este estado de alarma, tienen que dictar los presidentes autonómicos en el ámbito de sus competencias. Igualmente, como decía, aún es pronto para evaluar el impacto de las medidas que las comunidades han ido adoptando en los últimos días aplicando este estado de alarma, también quiero transmitirles que el gobierno está convencido que justamente esta normativa legal es un mecanismo eficaz que ya ha demostrado su validez durante el anterior estado de alarma y que es un instrumento útil para combatir el virus, como pudimos comprobar, insisto, en la primera oleada. De hecho, necesitamos en el conjunto de la sociedad medidas contundentes que permitan frenar la expansión del virus siempre desde el criterio de la prudencia, del rigor, de la evidencia científica que requiere el abordaje de esta situación. Son los técnicos y los expertos los que tienen que ir trasladando cuáles son las materias más importantes a adoptar en los próximos días, en las próximas semanas, una vez que se empiece a apreciar el resultado de las que actualmente se están poniendo en marcha. Bueno, y pone la fecha del 9 de noviembre. María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, que es la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, daba a conocer algunos de los acuerdos adoptados en este Consejo de Ministros celebrado hoy. Por ejemplo, y para nosotros de especial interés, el ampliar las medidas de protección a los artistas, a las personas del sector cultural, a los técnicos. Es una protección porque se han visto en desempleo debido a la pandemia. Esto es el acuerdo y la ayuda que se ha adoptado para este colectivo y también para el tercer sector. En cuarto lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado también esta mañana a propuesta del Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de Trabajo medidas que favorecen la protección por desempleo y apoya al sector cultural, particularmente al que es afectado por las circunstancias sanitarias. Se trata, en primer lugar, de la ampliación del acceso extraordinario por desempleo a los artistas de los espectáculos públicos. Un acceso extraordinario al desempleo que ya dispuso el Gobierno para este colectivo el pasado 5 de mayo, pero que, al encontrarse próxima, la duración del mismo, la vigencia de esta prestación, se ha decidido ampliar su extensión hasta el próximo 31 de enero para garantizar la protección de estos trabajadores. En segundo lugar, este mismo Real Decreto-Ley contempla un subsidio por desempleo excepcional para el personal técnico y auxiliar del sector de la cultura. También personal afectado por las cancelaciones y por la intermitencia del trabajo en la actualidad. Se trata de un nuevo subsidio de tres meses de duración y será posible solicitarlo inmediatamente tras la aprobación de este decreto-ley. Y, por último, este texto contempla también para los trabajadores taurinos un acceso extraordinario a la prestación por desempleo. Estos trabajadores se han visto afectados por la suspensión de actividades y las medidas de contención durante el periodo de mayor actividad de la celebración de este espectáculo, lo que ha impedido cotizar el tiempo necesario para generar derecho a las prestaciones por desempleo. Tendrán este derecho como máximo hasta el próximo 31 de enero de 2021 y la cuantía a percibir estará en torno a los 775 euros mensuales. En sexto lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado otro Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a las entidades del tercer sector de acción social de ámbito estatal. Por él, se distribuirán 26,4 millones de euros entre proyectos que representan en torno a unas 300 entidades. Este importe tiene su origen por primera vez en la nueva asignación tributaria del 0,7% del impuesto de sociedades. Insistimos que es una cuantía que se reparte por primera vez después de las modificaciones legislativas que se produjeron hace varios años. Además, el decreto ley introduce el fomento y la modernización de este tercer sector como un nuevo eje de las actividades de interés social a las que se puede asignar este destino tributario tanto por parte del impuesto de sociedades como por parte del IRPF. En total, los fondos recibidos por el tercer sector, imprescindibles para que podamos realmente garantizar la garantía para que todas las personas vulnerables puedan recibir las ayudas. Insisto, los fondos recibidos por este tercer sector ascienden a 398 millones de euros 54 más que los percibidos en el año 2019 correspondientes al 0,7% del IRPF y al 0,7% del impuesto de sociedades. Estas entidades tienen el reconocimiento del Gobierno de España porque están protagonizando un esfuerzo sin precedentes para atenuar este impacto sanitario en las condiciones de vida de buena parte de la sociedad española. Y por tanto, vamos a seguir reforzándolo más si cabe ante la perspectiva de agravamiento de la segunda ola también de la pandemia. Tenemos todavía muchas cosas que contarles pero es que me están formulando preguntas a través del WhatsApp de la tele de lo que viene recogido en este nuevo documento del Gobierno Vasco con preguntas y respuestas sobre lo que puedo y no puedo hacer y son de especial interés. Vamos con algunas de ellas y es que me sonrío porque es que son las mismas que me hago yo misma. A ver. El supermercado de mi municipio es pequeño y habitualmente acudo a uno más grande de otro municipio. Además, que igual está más económico. ¿Puedo hacerlo? Respuesta. Los desplazamientos para adquirir alimentos u otros productos autorizados deben ser a los establecimientos comerciales ubicados en el término municipal de residencia o en los municipios colindantes. Para servicios y suministros que no se presten en la localidad de residencia o colindante con carácter excepcional se permitirá el desplazamiento a una gran superficie o similar más cercana al municipio de residencia. ¿Queda claro? Con carácter excepcional. Sí. Pues eso. Para mí es excepcional hacer la compra en un gran supermercado que además tengo los precios bastante más económicos de los que tengo en el supermercado de mi municipio. Y esto acompañado de otra pregunta. A ver, que apuntaba. Si vivo en Durango, por ejemplo y tengo mi peluquería habitual en Bilbao ¿puedo desplazarme hacia allí? No. Solo está permitida la actividad socioeconómica en municipios colindantes. La peluquería no es una excepción. ¿Puedo acceder al municipio colindante? Atentos. A pesar de estar en otro territorio histórico. Segunda parte. Y si está en otra comunidad autónoma o sea en otra por ejemplo Vizcaya con Cantabria. Respuesta del gobierno vasco. Si se encuentra en otro territorio histórico sí ¿eh? O sea mi municipio colinda con Guipuzcoa puedo ir ¿eh? Pero no puedo acceder al municipio colindante si se encuentra en otra comunidad autónoma ya que está restringida la salida de la comunidad autónoma vasca salvo en las excepciones contempladas en el Real Decreto. ¿Está quedando claro como estas preguntas y respuestas y de qué forma nos afecta? Bueno pues seguiremos a lo largo del programa dando respuestas si así aparece en el documento a las preguntas que ustedes mismos nos están formulando pero y me permito moverme ahora mismo lo que vamos a hablar es un poquito de filosofía y vamos a hablar de un poquito de historia y por este motivo porque tenemos aquí en mis manos el nuevo libro de Marco Chicot el asesinato de Platón que viene a complementar los asesinatos de otros filósofos el último de ellos al que asesinó Marco Chicot fue a Sócrates. Arracha el León muy buenas tardes Muy buenas tardes Bueno lo tuyo si me permites decirlo es el asesinato de los filósofos Bueno es a lo que me he dedicado últimamente lo reconozco con intención como digo siempre un poco paradójica mi intención es resucitarlos son tan imprescindibles sus enseñanzas que es lo que pretendo hacer con estas novelas Está el asesinato de Platón que le vemos ahora ahora en pantalla de alguna forma resume los últimos 25 años de la vida del que yo creo cojo palabras tuyas para Marco Chicot es el el filósofo visionario que quiso unir la filosofía y la política para hacer un mundo mejor pero no lo consiguió Así así de sencillo Bueno realmente no tenemos hoy ningún Platón pero sí tenemos sus enseñanzas y eso es lo que intento reflejar en la novela una novela que es una mezcla de ficción y realidad es decir todo ocurrió tal como cuento o pudo ocurrir así la parte de ficción pues es como su nombre indica ficción son personajes que no existieron pero que están construidos a partir de elementos reales y la intención es mostrar sobre todo esas ideas tan sencillas como unir política y filosofía para que gobierne la justicia y no la corrupción o para que gobierne la razón el conocimiento la sabiduría y no la retórica vacía de los demagogos no la ignorancia que decía el propio Platón era la raíz de todos los males efectivamente términos que había apuntado yo también si Platón levantara la cabeza vería que la retórica vacía la demagogia la corrupción y la ignorancia la tenemos aquí implantada en pleno siglo XXI si es que los problemas son los mismos Platón vivía en una democracia eso desapareció durante milenios pero lo hemos recuperado en nuestra época estamos otra vez en la época de las democracias los problemas son los mismos igual que en los sistemas Platón luchó arriesgó la vida para luchar contra los demagogos y es lo mismo que habría hecho ahora se habría desesperado porque efectivamente parece que no hemos avanzado nada en 2.500 años afortunadamente otras cuestiones que él planteó como la igualdad entre las mujeres y los hombres ahí sí que hemos progresado ahí era un visionario él él tenía una ambición muy avanzada como en todos los campos pero le hemos hecho un poco más de caso aquí aparte de Platón que es digamos el gran protagonista está su alumna como auténtica protagonista la figura de la mujer me gustaría preguntarte de alguna forma la has elevado o ya ella en su existencia estaba ya en ese estatus no, efectivamente Altea es la la gran protagonista junto con Platón la que lleva sobre todo los elementos de intriga y de ficción que recorren toda la novela Altea es un personaje de ficción pero está construido con elementos reales ¿por qué? porque sabemos que realmente hubo filósofas en la academia hubo maestras formaban parte de la academia de Platón en un mundo donde la mujer era prácticamente una esclava no tenía derechos tenía que dedicarse a la casa tenía que dedicarse a los niños y poco más no puede hacer prácticamente nada pero Altea es una mujer de grandes capacidades y quiere llevar una vida acorde con esas capacidades afortunadamente para ella Platón decía que la mujer y el hombre tienen la misma capacidad que pueden realizar las mismas tareas incluido gobernar y que un estado que prescinde de sus mujeres está prescindiendo de la mitad de los recursos esto lo vemos en el personaje un personaje muy fuerte un personaje que va luchando por cumplir sus objetivos y un personaje como digo que está en una situación muy difícil por el marido la hermana el padre bueno todos los elementos que vamos viendo a lo largo de la novela pero que tiene siempre el apoyo de Platón pero una igualdad que entendida o que vista a 2.400 años atrás es como luchar contra el mundo sí porque en la sociedad efectivamente las mujeres no podían salir de casa prácticamente pero había excepciones había excepciones si los hombres las apoyaban en el caso de Altea vemos que su marido también tiene una mente mucho más abierta que apoya que ella quiera formar parte de la academia por lo cual en un principio la deja pero la situación va cambiando también hay otro protagonista en la novela que es Melisa la esclava de Altea y de Calipo que realmente viene por parte de la familia de Calipo y esta mujer lo que desea es toda suerte de males a Altea ella no sabe que tiene el peligro en su propia casa su vida y la del hijo que espera que están amenazadas y como digo esa mujer va influyendo también en su marido en Calipo por lo cual el peligro de que la repudie de que la acabe encerrando en casa va aumentando a lo largo de la novela esas son un poco las circunstancias iniciales en las que vemos en este mundo dificilísimo para las mujeres y por eso yo quería mostrarlo porque si no muestras a las mujeres por mucho que fuera una época de hombres te estás dejando fuera la mitad de la población y te estás dejando fuera la mitad de la manera era de ver el mundo porque al ser tan diferente la circunstancia de hombre y mujer era muy diferente también cómo se veía el mundo en todos los aspectos si eras hombre o si eras mujer ¿cómo define Marco Chicota a Platón? me permito unos calificantes ¿loco? aparte de arriesgado de filósofo que serían los más positivos ¿loco? ¿sacrificado? cabezota pues una mezcla de todo más que loco yo diría un poco idealista porque él realmente llegó a creer por eso intentó por eso arriesgó la vida a creer que ese sueño de unir la política y la filosofía ese sueño de que gobernaran no los más capacitados para convencer sino los más capacitados para gobernar pues tuvo una oportunidad una gran oportunidad en Siracusa la gran potencia de la época y se fue para intentar formar al tirano de la época para que cediera al poder para que convertiera aquello en una en un gobierno más parecido a lo que él pensaba ese gobierno del filósofo rey ese gobierno de conocimiento y justicia pero claro ni es tan fácil renunciar al poder ni los cortesanos de entonces los miembros de la corte estaban dispuestos a renunciar a ello realmente lo que ellos querían era en todo caso enemistar al tirano con Platón y si no era posible pues directamente asesinarlo eso es lo que eso es lo que va transcurriendo a lo largo de la novela pero no dejan de ser enormes enseñanzas Platón es el principal pensador en cuestiones del gobierno el gobierno de la ciudad el gobierno de una sociedad en cuestiones del gobierno uno mismo su concepto de justicia su concepto los mitos que nos va transmitiendo a lo largo de todas sus obras nos van enseñando esto no tenemos un Platón en la actualidad pero tenemos las grandes enseñanzas de Platón que he intentado transmitir de una forma muy sencilla como hice en las anteriores novelas todo está contenido pero todo son pequeñas pinceladas que voy pintando entre la intriga entre la ficción que es lo que va impulsando la lectura en todo momento y al final pinto el fresco completo de la Grecia clásica el pensamiento de Platón casi sin que el lector se dé cuenta desde luego sin que tenga que hacer ningún esfuerzo y conocemos además Grecia aparte bueno los tres viajes que Platón hace a Siracusa todos ellos negativos vamos a nivel de resultados y de experiencia personal pero sobre todo esta Grecia que siempre la hemos dividido al menos nosotros en dos partes la más culta que es la de Atenas y la más belicosa que es la de la de Esparta ese mito ya intenté vamos ya lo mostré que no era no era cierto el problema siempre que generalizamos es que nos vamos a al final cometemos errores simplificar no significa siempre hacer las cosas más sencillas y transmitirlas igual sino quitarle realmente su esencia en el caso de Atenas y Esparta en la otra novela vimos que Atenas en gran parte era un imperio que se dedicó al arte al pensamiento gracias a que tenía sometidas a doscientas ciudades a las que le cobraba un tributo recibía una enorme cantidad de oro y por eso hizo esas enormes sobres públicas ese Partenón esos grandes edificios que seguimos admirando milenios después y en el caso de Esparta lo mismo en el caso de Esparta quise tener también protagonistas masculinos y femeninos para ver su punto de vista para demostrar que también era una sociedad una sociedad con valores aunque absolutamente volcados en lo militar y una sociedad que también buscaba simplemente sobrevivir y hacer lo que ellos consideraban lo más justo hay un momento de la novela donde se ve que los atenienses les dicen a los espartanos el destino siempre ha querido que el débil quede sometido al poderoso con eso justifican una de las barbaridades que hacen y eso lo hacían tanto los atenienses como los espartanos y en esta novela vemos un tercer componente vemos a Tebas que es la otra gran potencia que surge con ese general general filósofo ese general invencible que tiene y que va amenazando la supervivencia de la propia Esparta y de Atenas y vemos una vez más también en ellos que no hay buenos y malos el líder de los tebanos que un filósofo admiraba a Platón pero sabía que si tenía que invadir Atenas probablemente Platón acabaría muerto no hay buenos ni malos hay tonos grises igual que los personajes en la novela son historias de redención son historias de caída son historias de ambición son historias de corrupción pero son historias también de lealtad son historias de generosidad en definitiva es todo todas las posibilidades que tiene el ser humano estaba también en Grecia estaba en la máxima expresión porque hablamos del pensador más importante de todos los tiempos que hablamos de una protagonista desde luego absolutamente destacada esto es lo que he querido mostrar todos los tipos humanos mostrarlos atrás esta novela de personajes el lector se va a convertir en los personajes está narrado todos de muy dentro sus sentimientos sus emociones para que veas cómo se sentía un esclavo pero cómo se sentía un gobernante un soldado un comerciante un filósofo al final transites a través de la vida de ellos la vida doméstica la vida ciudad por todo aquel escenario maravilloso donde se logró la perfección las artes en la arquitectura la escultura la literatura también donde tenemos esos inventos la propia democracia la medicina la historia todo eso lograron de un modo revolucionario de un modo milagroso los griegos lo que yo propongo en definitiva es un viaje para conocer para vivir lo más relevante de aquella época un viaje en el tiempo una evidencia no una lectura y además profundizando en personajes ahora que te estaba escuchando no hay buenos ni malos pero si hay una evolución la de Altea pues que hacia el conocimiento y la de su marido la de Calipo al revés hacia la maldad Calipo es un personaje es un personaje histórico precisamente uno de esos personajes históricos con esos personajes ficticios para que todo forme una trama única aclarando muy bien al final aclaro donde está la frontera entre la realidad y ficción porque yo quiero que el lector realmente aprenda estas novelas luego se utilizan de lectura en los institutos son novelas muy valoradas por la gente que busca aprender no solo entretenerse entonces el entretenimiento tiene que estar de máximo nivel pero tiene que estar también en el aprendizaje entonces todas las figuras incluyendo el personaje de Calipo están construidas con documentación histórica en el caso de Calipo no es que sea un personaje malo que se va desvelando eso no me interesaba lo que vemos es un personaje bueno un personaje como cualquiera de nosotros que va tomando decisiones si tú te dejas llevar por la tentación por la corrupción por la ambición de riqueza o de poder como vemos en la novela y vas diciendo bueno no pasa nada igual no me pillan al final esas decisiones te van cambiando poco a poco por dentro van determinando tu evolución personal por eso mencionaba antes estas historias de redención y de caída tenemos la de Calipo tenemos otras como la del hermano de Altea que es un personaje absolutamente devastado al inicio de la novela pero gracias a Platón y a su propia fuerza de voluntad y a su hermano Altea se va convirtiendo en algo totalmente diferente al final lo que quería mostrar que Platón no solo trata del gobierno de la ciudad sino del gobierno de las personas es también el gran pensador de la moral y de la actuación personal pues quería mostrar también las posibilidades de ir tomando decisiones equivocadas en qué nos va convirtiendo eso tomar decisiones acertadas en qué nos va convirtiendo también si tuviéramos que definir el asesinato de Platón diríamos que es un libro de filosofía o una novela histórica no, en todo caso diría que es una novela histórica incluso un thriller histórico porque tiene un ritmo muy fuerte que atrapa al lector desde la primera página hasta la última es una novela en la que trato de convertir a pesar de en un gracias a no se disfruta el doble y no entretiene el doble o menos por contener estos elementos sino gracias a que contiene estos elementos los vas a disfrutar muchísimo más vas a aprender más no es una novela de la que te olvides pero es una novela por supuesto pero cuando acabes la última página como yo digo este fresco que va pintando la novela en tu cabeza de la Grecia clásica de Platón ya no se olvida ya va a formar parte de ti para siempre pues quiero que estén al máximo nivel la intriga al máximo nivel la emoción pero también al máximo nivel el aprendizaje que para mí es el tercer placer que puede proporcionarte un libro una novela había apuntado creo que lo comentas tú mismo asesinato pero que es una palabra que va más allá de la muerte de Platón sí si solo fuera aparece Platón y lo asesinan pues te estaba desvelando en el título la trama de la novela es una metáfora aparte de ser un guiño porque lo que trata de estar es resucitar el pensamiento imprescindible de estos de estos grandes hombres que nos enseñaron a pensar y nos enseñaron que es lo fundamental que tenemos hoy tan olvidado que es cuestionarnos todo y tener valores básicamente pues aparte de eso es un guiño es una metáfora también lo peor y para una persona como Platón no era la muerte literal sino el ataque y la destrucción de lo que era lo que él consideraba lo que él consideraba las ideas más importantes los sueños él quería realmente lograr un mundo mejor lograr una una sociedad una civilización en la cual se gobernara para todo el pueblo y se gobernara por el bien común él era consciente que era muy difícil pero nos dejó sus obras porque era consciente de que escribía también para las generaciones futuras lo que tenemos y lo que muestran en la novela en toda su riqueza es precisamente esas enseñanzas de Platón que en el colegio nos enseñaron de una forma que no se entendía de memoria el mito de la caverna ¿qué significa esto? si conoces a Platón persona ve sus inquietudes ve sus anhelos ve su sufrimiento ve sus circunstancias vas entendiendo por qué Platón y qué significaba lo que decía del mito de la caverna el amor platónico el carro alado incluso la Atlántida que hoy mucha gente no sabe que realmente es otro mito de Platón los mitos son parábolas que lo utilizaba para ilustrar sus ideas son cuentos maravillosos muy ricos porque era un gran escritor pero son cuentos son historias con las que él ilustraba sus ideas a lo largo de sus obras simplemente y que el síndrome de Diógenes está mal dicho sí Diógenes es otro personaje que aparece en la novela porque la novela como digo quiere mostrar toda la riqueza de aquella época y también la filosofía los pensadores no era solo Platón y su famosa academia que es la institución más importante educativa de todos los tiempos estaban los cínicos y ahí el que más destacaba era Diógenes ese personaje que hacía sus necesidades en público que podía entrar en un banquete y orinar encima de alguien que decía en definitiva que había que comportarse como un perro y que había que desdeñar las cuestiones sociales que teníamos que volver a la naturaleza y ese comportamiento escandaloso realmente no era más que una lección de vida una lección de su propia filosofía era su manera de enseñar de estar transmitiendo y lo que hacía Diógenes era decir que no necesitamos nada hay una anécdota que dice que él solo tenía pues un manto y un cuenco y una vez vio a un niño que estaba bebiendo agua con las manos y dijo pero bueno qué estaba haciendo qué ambición y lanzó el cuenco y nunca volvió a utilizar un cuenco Diógenes se desprendía de todo decía que nada era necesario igual que un perro que no tiene ningún objeto ninguna propiedad por eso el síndrome de Diógenes lo que dice es lo contrario está mal utilizado en el sentido que quien tiene el síndrome de Diógenes acumula toda la basura porque piensa que es muy valiosa no es capaz de desprenderse de ella lo que sí es cierto es que Diógenes si lo asociamos con alguien sucio desastrado tirado envuelto en basura porque él vivía en cualquier sitio no porque él acumula la basura realmente el 10% de los beneficios que obtienes con la venta de tus libros lo destinas a una ONG ¿no? sí a fundaciones de ayuda a personas con discapacidad siempre he contribuido con este tipo de fundaciones creo que es una de las cosas más enriquecedoras que puede hacer uno y a Epicuro que es mucho más placentero dar que recibir y desde luego esto es cierto y cuando nació mi hija Lucía lo conté en otras ocasiones hace 11 años nació con síndrome Down y decidí que centraría mis esfuerzos en intentar ayudar a estas fundaciones de ayuda a personas con discapacidad con lo cual realmente la aportación es una suma de las aportaciones de todos los lectores a que siempre quiero darles las gracias porque estos proyectos maravillosos que hacemos gracias a estas aportaciones es gracias a ellos a todos los lectores seguro que Marcos de Chicote está ya trabajando en un nuevo libro bueno bueno aquí detrás los tengo tengo a Sócrates tengo a Platón y tengo después a Aristóteles son los los pues nos has dado la clave ¿no? bueno son las miradas severas que me llegan siguiendo durante muchos años a ver si transmito realmente su pensamiento adecuadamente es cierto que Platón es discípulo de Sócrates lo vimos ya en el asesinato de Sócrates en sus primeros años de juventud el germen el embrión del gran filósofo en que se llegó a convertir y aquí vemos también Aristóteles que es el más relevante lógicamente en los discípulos de Platón y en la novela en el asesinato de Platón vemos sus primeros años como está bien en que se empieza a convertir pero no vemos todavía la ilusión maravillosa que llegó a tener Aristóteles es un firme candidato pero a Pitágoras a Sócrates y a Platón los he escogido porque son los grandes maestros de la humanidad los que revolucionan el pensamiento a nivel intelectual y también a nivel moral no hay personajes históricos que rayen a tanta altura que supongan una revolución intelectual y a la vez una revolución moral como Pitágoras Sócrates y Platón Aristóteles me interesa pero Aristóteles aparte que cerraría ya la Grecia clásica con otra novela realmente me interesa sobre todo por su aportación al conocimiento es el fundador prácticamente el gran sistematizador de la ciencia el gran científico el padre de la biología todo esto me interesa pero hay otros grandes pensadores en el plan intelectual en el plano de la aportación de conocimiento que a mí me interesa mucho y llevo toda la vida estudiando por lo cual podría saltar otros unos cuantos siglos irme a otros personajes que siempre me han fascinado como puede ser Marie Curie como puede ser Newton tengo varios candidatos están en mi cabeza pero estos proyectos son muy exigentes Platón me ha exigido cuatro años dedicación exclusiva cuatro años muy duros mucho sacrificio familiar también entonces necesitas muchísima pasión para saber que puedes llevar hasta el final de este proyecto y muchísima pasión porque eso es lo que se transmite a los lectores y si yo no la siento el lector al final no la va a sentir Aristóteles es un firme candidato está ahí en el punto de mira pero tengo que esperar a ver si es el que al final me llama el que al final me arrebata y me pongo con él a ver si es verdad quiero terminar con una frase un mundo mejor gracias a la filosofía eso lo dijo Aristóteles o lo dicen todos los filósofos bueno eso lo dicen todos los filósofos pero realmente es un poco el leitmotiv de Platón Platón intentó construir un mundo mejor gracias a la filosofía esta frase se la dice un discípulo que él tenía se la dice a él cuando dice que tienen la oportunidad de formar al tirano de Siracusa de convertirlo en un filósofo en el primer filósofo gobernante todo lo que esto implicaría está lo que Platón dedicó su vida y cuando tuvo esta oportunidad dijo no me puedo quedar en la teoría tengo que intentar construir un mundo mejor él era consciente él pensaba pues si conseguiría que una ciudad se gobernara mediante el conocimiento mediante la razón mediante la justicia esto sería de alguna manera un faro una guía para el resto de ciudades que acabarían siguiendo este ejemplo y esto se extendería por toda la raza humana él realmente era consciente de que él escribía para el futuro no tenemos un Platón desgraciadamente hoy en día pero tenemos sus obras y él era consciente de que escribía para nosotros y que si en su época no conseguía llegar a cumplir el sueño ahí estaban sus ideas para que invitáramos los hombres de las siguientes generaciones llevarlos a cabo Marco Chicot autor del asesinato de Platón que tenemos ahora en nuestras manos por cierto tiene páginas Platón es inmenso y la Grecia clásica también hay que leerlo también con pasión pero la verdad es que gusta yo creo que para todas las edades y sobre todo también para lo que dices los estudiantes deberían aplicarlo también como como actividad a lo dicho muchas gracias por estar con nosotros mucha suerte con la venta de este libro y a ver si vemos pronto el inicio de de otro nuevo si es con Aristóteles bien y si es con otro pues también pronto no será porque me llevan muchos años pero en cualquier caso me pondré con ello muchas gracias y que lo disfrutéis gracias muy buenas tardes hablábamos con el autor de asesinato de Platón una pequeñísima pausa seguimos de nuevo con actualidad informativa aquí en sofás y muebles baracaldo no solo somos especialistas en fabricar sus muebles a medida también lo somos en hacer de su hogar ese lugar cálido y confortable que desea con una amplia exposición en mueble clásico y tradicional en líneas más modernas y funcionales para todos los espacios y rincones porque en sofás y muebles baracaldo hemos convertido el amueblar su hogar en todo un arte sofás y muebles baracaldo soluciones a su medida en la charco de jota incorporamos en pollo auténtico de corral coren de alimentación 100% vegetal criado en libertad en el campo gallego conoce también sus salchichas y hamburguesas y pregúntanos por el cerdo selecta alimentado con castañas la charco de jota estamos en el mercado Santiago Apóstol en Arteaga Veitia baracaldo seguimos con más actualidad informativa como les decimos y actualidad política han escuchado hace un momento al portavoz del gobierno vasco a Vínguez Supiría y hablando de las cuestiones del confinamiento pero también ha dado cuenta de un acuerdo aprobado en el consejo de gobierno de esta mañana se llama el programa Verpistu para la reactivación económica y el empleo de Euskadi que tiene como objetivo recuperar todo el empleo perdido volver a situar la tasa de paro por debajo del 10% promoviendo la dinamización de 130.000 empleos Les decía que el Lendacari ha presentado al consejo de gobierno para su aprobación el plan Verpistu el primer borrador o la primera base de este programa lo presentó el propio Lendacari en el consejo de gobierno del día 21 y después en una comparecencia que tuvo ante ustedes para hacerlo público y desde entonces el documento ha sido contrastado tanto con la mesa de diálogo social como con los agentes económicos y sociales que se encuentran o participan en la mesa socioeconómica La mayor novedad con respecto al documento que conocen ustedes es que el documento que hoy enviamos al Parlamento recoge las aportaciones que diferentes entidades han hecho a aquel primer borrador Entre estas propuestas y aportaciones se encuentran las que han realizado las diputaciones y Eudel las que ha realizado la mesa de diálogo social las realizadas por Mondragón Corporación por las cámaras de comercio vascas por CONFECOP la Confederación de Cooperativas de Euskadi o también por la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria de Euskadi Algunas de estas propuestas han sido recogidas en el texto del programa y otras quedan recogidas en el anexo y se irán adaptando estudiando y adoptando pues en función de la evolución que el propio programa tenga que entre sus objetivos también está el de ser flexible y el de ir adaptándose a las diferentes circunstancias que se produzcan en los años entre el 20 y el 24 recuerdo que tenía un compromiso de financiación presupuestaria de 10.000 millones de euros contemplaba también una previsión de avalar otros 3.000 millones de euros tiene un eje vinculado al desarrollo económico y a las transformaciones que necesita la economía del país tiene otro eje vinculado a la creación de empleo y tiene un eje vinculado también a lo que es la igualdad entre hombres y mujeres a la superación de la brecha salarial y a la lucha contra la precariedad Verpistus se llama este programa que pretende la recuperación del empleo en Euskadi nosotros seguimos con la actualidad de esta jornada que viene marcada por las residencias que también será un tema que abordaremos mañana y el jueves mañana precisamente porque hay una comisión de acción social y cada uno de los grupos de la oposición va a formular una pregunta en relación a la residencia este es el caso también del partido popular Eduardo Andrade es portavoz en esta comisión Arrachaldeo muy buenas tardes Eduardo hola buenas tardes que tal Yolanda muy bien que tal vosotros aquí preparando la comisión de mañana precisamente cuáles son las preguntas que el partido popular va a formular a Sergio Murillo al diputado de acción social bueno pues precisamente a raíz del debate de política general el diputado una herramienta dijo que el modelo de residencias iba a cambiar que en vez de esas macro residencias que tenemos residencias prisión que llamo yo donde metemos a nuestros mayores y en estos casos por ejemplo ahora no les dejan salir casi no podemos comunicarnos con ellos pues iban a pasar a modelos de residencias más pequeñas que de 25 personas ¿no? y entonces la siguiente pregunta que surge es un proyecto que tienen de una residencia en Guecho que le llaman intergeneracional donde va a haber 100 camas para residentes y 40 para jóvenes ¿no? un modelo que quieren hacer mixto entre jóvenes y esos 100 residentes claro eso contradice con lo que dijo el diputado general y la pregunta precisamente es esa ¿no? ¿qué van a hacer con ese modelo de residencia de Guecho? ¿se mantienen las 100 camas en esa residencia nueva que quieren construir con un presupuesto de 13 millones de euros o van a cambiar el formato a residencias más pequeñas como dijo el diputado general? en cualquier caso lo que dices ese formato de residencia en Guecho nos parece muy interesante sí el modelo el modelo era interesante antes antes de la pandemia ¿no? un modelo donde se juntasen personas mayores con jóvenes ¿no? y pudiesen interrelacionarse pues estaba muy bien el modelo es muy bueno y se aplica en otras partes de Europa y parecía bonito pero viendo lo que ha pasado con la pandemia pues yo no sé si es tan bonito el modelo ¿no? una residencia de 100 personas pues no es el modelo al que se dirige lo que dice la diputación a la que se dirige luego tener una residencia en la que intercambiemos con jóvenes cuando sabemos si estos jóvenes han podido no digo que pase pero han sido fuente de COVID se reúnen luego van a juntarse con los mayores en las residencias entiendo que el esquema mental la tengo que cambiar ¿no? está muy bien que se junten pero no sé si es el modelo juntarlos con los jóvenes ahora que están cerrando el ocio nocturno por ellos ¿no? porque se juntan entonces ¿qué van a hacer? ¿están de botellón hasta las dos? ¿van a ir a la residencia? ¿van a estar con las personas mayores? porque en teoría van a compartir espacios la habitación de al lado va a ser de un joven o sea la idea era muy buena pero antes del COVID bueno es que esto ha venido a trastocar todo claro claro pero claro y el mismo diputado lo dijo entonces claro lo que nos entiende es que que diga eso en el pleno de control y en el pleno siguiente mantiene que en que va se mantiene ese centro intergeneracional de Guecho entonces dices una de las dos no es verdad o van a ser residencias pequeñas o van a ser esas residencias de 100 personas que 100 personas para moverlas para sacarlas a pasear pues lo que les pasa ahora ¿no? que al final no tienen espacio suficiente y los tienen que enterrar en las habitaciones para que no se contagien y eso es de lo que hay que huir o sea si yo creo que esta esta COVID nos ha enseñado en las residencias es que hay que pasarse a unas residencias más abiertas con espacios verdes con que pueda sacar a la persona a tomar el aire al balcón a un jardincito que tengan espacios suficientes en ese jardín para todos los que están en esas residencias sus espacios suficientes y claro no como pasa ahora que tienen espacios en la mayoría de ellos espacios muy pequeños muchas veces son las azoteas y entonces tienen que hacer turnos para ir saliendo entonces le tienen al señor ahí un ratito lo vuelven a guardar yo creo que eso es básico en esta nueva generación de residencias que tienen que empezar a crearse ese confinamiento este encerrar a los residentes que han vivido desde marzo hasta prácticamente poco tiempo atrás ha sido un gran error en la gestión de las residencias cuál sería o cuál hubiera sido la propuesta del Partido Popular que se debería haber actuado en una residencia o cómo se debería haber actuado bueno en la residencia lo fundamental era primero que los profesores tuvieran los medios de protección que no tenían pero que ahora sí tienen y lo que es fundamental es que tengan pruebas de COVID pero ya no los PCR que hay que seguir evolucionando los PCR ya se empezaron a incorporar pero hay que pasar a un modelo de esos pruebas de los test rápidos hay unos test rápidos que en 20 minutos te dan el resultado en donde todos los trabajadores que entren a una residencia antes de entrar a trabajar se deberían hacer el test rápido todos antes de entrar y entonces ya sabríamos que el que entra en esos 20 minutos le dan el resultado si está bien entra y se hace la prueba y trabajaría y la gente que va a visitar a las familias ya ves que en el sistema actual solo se deja dos veces por semana visitar a los residentes eso está creando grandes depresiones a muchísimos enfermos a muchas personas residentes en las residencias que están acostumbrados a ver a sus familias dos veces a la semana verles a un familiar de siete días dos y durante media hora es escasísimo no costaría nada hacer esas pruebas esas pruebas con esos test rápidos a todo el que quiera ver a su familiar yo creo que falló eso al principio no había no había no había EPIS pero es que ahora fallan que no tenemos esos test rápidos y hay que cambiar igual imagínate igual hay que cambiar el sistema de trabajo también del personal igual el personal en vez de entrar a trabajar en turnos en tres turnos pues tiene que hacer uno guardias de dos días de 24 horas y luego marchar sino volver hasta la semana siguiente y entonces ese personal que ha entrado le haces la prueba antes está trabajando sin contagiarse y se marcha no sé claro están salientando a turnos los trabajadores y cada turno entra antes de un grupo nuevo pero esto lo complica más o sea si empiezas con este tipo de movidas ya se complicaría pero muy mucho pues por seguridad están cambiando los turnos la China ha cambiado sus tres turnos a dos para hacer eso precisamente para tener más tiempo libre yo sé que es complicado pero es que es lo que hay que hacer es que al final hay que buscar otras formas de que los residentes pues puedan mantener relaciones con sus familias puedan contactar que no entre la enfermedad en los centros y eso no es enterrando como están haciendo hasta ahora encerrando a los pacientes en sus habitaciones que es lo que están haciendo eso crea unas depresiones tremendas unos graves problemas a las personas mayores no vale encerrar la habitación y cerrar la puerta con llaves que eso no se puede hacer nosotros proponíamos lo mismo que se ha hecho en los colegios lo de los grupos burbuja hacer con los mayores o sea no encerrar a cada uno en su habitación y que no tenga contacto sino hacer grupos burbuja con los mayores para que ellos mismos los residentes puedan estar en contacto y cada uno de ellos pues con una persona que les atienda sí bueno una o las que corresponda sí o las que toquen sí sí exactamente pero claro el grupo burbuja está en una planta que es lo que parece que quieren hacer pero claro tú quieres subir a bajar al parque si tienes la suerte de tener una residencia con espacio verde tienes que bajar por los espacios comunes por los ascensores o por las escaleras o por donde puedan bajar por las rampas y claro ya están contaminando toda esa zona entonces luego tienes que volver a llevarles a su planta y tienen que limpiar todo eso y hoy tienen que bajar otro grupo entonces claro el problema es que las residencias tan grandes un grupo burbuja pues es problemático en los patios de los colegios a los niños los tienen ahí en cada marcados en el patio un trocito de espacio que tienen ahí que parecen ovejas metidos en cada uno en un cuadradito eso tampoco es correcto ¿el coronavirus ha venido a cambiar la gestión o la forma de actuar en una residencia o lo que ha hecho ha sido agravar los problemas estructurales que ya tenían? bueno hemos pedido se pidió un informe antes del verano para que la para que la diputación hiciese un informe en que analizase todos los problemas reales de lo que ha pasado con el coronavirus si eran problemas estructurales si son problemas puntuales el informe no ha llegado se fue un acuerdo unánime de las juntas para hacerlo y estamos esperando dijeron que un mes lo iban a hacer pero bueno en la diputación los meses son como más largos que en el resto del espacio tiempo de todo el resto de los mortales pero bueno llegará y ahí veremos hay gente que sí que achaca que son defectos estructurales anteriores pues yo yo la experiencia que tengo en las residencias en las que he tenido la suerte de estar compartiendo tiempo por personas mayores estaba a gusto y no veía yo problemas estábamos a gusto no había yo no veía esos problemas si comentan los trabajadores que hay problemas no sé con todo estoy con los datos bueno la diputación nos da los datos de incidencia del COVID en las residencias en días alternos entonces tenemos los datos de ayer eran 49 personas usuarias afectadas o sea con positivo y 10 más hospitalizadas y 7 7 centros con COVID aparte del de Virgin Eche leyendo estas cifras los datos no son malos o sea lees como que está controlado bueno controlado controlado yo la última vez que vi los datos en porcentaje de población nos dio el diputado de acción social o sea en Vizcaya imagínate en Vizcaya el COVID era el 7 y medio y él estaba satisfecho porque en las residencias era el mismo porcentaje que el que había en el resto de Vizcaya fuera de las residencias también se me parece un error o sea las residencias tienen que ser espacios vacíos burbuja como decías tú donde el COVID tiene que ser muy 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 por debajo porcentualmente al del resto de Vizcaya no tengo los datos en porcentaje de espero que mañana el diputado no lo diga de cómo está esa relación Vizcaya general con residencias desde luego tiene que ser más bajo la última vez que lo preguntamos desde luego era igual y estaba encantado el hombre y a nuestro entender no tiene que ser mucho más bajo dentro de la residencia porque en teoría se debería hacer controles a todo el que entra por una puerta en toda una residencia se están haciendo cribados en por zonas cribados entre los residentes y entre los trabajadores pero claro eso tampoco sirve para muchos como quien se hace la prueba PCR hoy da negativo se la vuelve a hacer mañana y puede dar positivo sí ese es el problema los PCR ya no son la solución o sea tardan dos días en dártelos eso no es una solución o sea para un trabajador este verano en el aeropuerto de Roma cuando llegabas te hacían un test rápido de esos que en 20 minutos lo tenías que pagar que eran 40 euros y en 20 minutos te daban el ok si no tenías el ok no pasabas de la puerta al aeropuerto entonces esto es el futuro es ese o sea que el test te lo hagan cuando vas a visitar a tu familia la residencia te esperen allí te dan el resultado ahora puedes entrar ¿no te da positivo? pues no puedes entrar claro que tiene fallos también todo el mundo es que tiene fallos también el PCR pero no puede estar dos días desde que te haces el PCR hasta que te dan el resultado que has hecho la gente en Santa se queda en casa pero hay muchos que no se quedan en casa como mensaje final como valoración final te pediría Eduardo hay mucho que mejorar en las residencias vizcaínas hoy por hoy sí yo creo que sí yo creo que sí hay mucho que mejorar sobre todo atendiendo a las quejas de los usuarios falta de personal se quejan mucho los ratios de personal que asisten a las personas en las residencias son muy escasos y las inspecciones que se hacen en las residencias también son muy escasas decía el otro día el diputado Sergio Murillo que se habían hecho 250 en 6 meses pero si tú calculas eso en todos los días te daba una visita pues a las residencias con 115 residencias pues no daba ni una visita a cada residencia al año no le estaba dando entonces eso es poquísimo las inspecciones para controlar que las residencias privadas y públicas están cumpliendo con lo que se les exige tienen que ser muy mayores muy superiores entonces esto es básico y ya te digo y personal los recursos pero bueno atender sobre todo a los residentes o sea que es que a los residentes y a las familias que son los que conocen cómo funcionan y lo que ven pues oye pues si hay que inventarlo el personal pues habrá que inventarlo si hay que gastarse más dinero pues habrá que gastarse y eso se ha hecho en falta en este momento que se hubiese ampliado la dotación se hubiese modificado claro están sometidos a unos contratos unas licitaciones que se hicieron y están sometidos a unos concursos pero claro hay también circunstancias especiales que podrían haber modificado y haber ampliado el número de trabajadores por ejemplo y el número de inspecciones que dicen que han inspeccionado ahora de todo correr un montón pero siguen siendo pocas o sea tenían que ser inspecciones sorpresa y las inspecciones mucho más numerosas para controlar lo que está pasando eso está claro Eduardo Andrade estaremos pendientes mañana de la comisión de acción social para conocer de primera mano también lo que allí se dictamine bueno no tiene un carácter decisorio como tal porque son comisiones informativos pero nos ayudarán a ver la situación gracias por estar con nosotros y por toda la información a vosotros muchas gracias buenas tardes buenas tardes Eduardo Andrade portavoz del Partido Popular en las juntas generales de Vizcaya y en esa comisión de acción social que como decimos se va a celebrar mañana volvemos al consejo de gobierno vasco antes escuchábamos a Bingen Subiría junto a él veíamos a Arantxa Tapia a la consejera de desarrollo económico porque a ella le ha tocado abordar otra de las cuestiones que se ha aprobado en este consejo de gobierno y que se llama proyecto de ley de administración ambiental de Euskadi proyecto de ley de administración ambiental de Euskadi se ha elaborado siguiendo un concepto que se denomina normativa inteligente y en este sentido tiene en cuenta entre otros aspectos tres relevantes en primer lugar se refuerza el papel de la ciudadanía en segundo lugar se analiza de una forma pormenorizada la repercusión económica socioeconómica que tiene esta ley y además se trata de simplificar de una forma relevante la tramitación administrativa es decir se unifican algunos de los procedimientos de intervención ambiental y suprimimos los trámites superfluos la ley dedica una especial atención a lo que es la ordenación de actividades con incidencia en el medio ambiente bajo la premisa de simplificación y unificación de procedimientos administrativos previstos en la normativa sectorial tal como les comentaba previamente integra todos los requisitos y elimina obstáculos jurídicos y administrativos para el desarrollo de actividades pero manteniendo siempre los elevados estándares de calidad ambiental propios de Euskadi es decir la simplificación de la tramitación administrativa en ningún momento en ningún momento pone dificultades y no todo lo contrario garantiza los elevados estándares de calidad ambiental en cuarto lugar se analizan los instrumentos de mejora ambiental que son también objeto de regulación de la ley en este sentido cabe señalar por ejemplo los sistemas europeos de gestión ambiental los denominados EMAS la etiqueta ecológica el análisis de ciclo de vida de los productos y de las organizaciones la eco innovación la compra pública verde la fiscalidad ecológica o la realización de acciones de voluntariado o de interés ambiental considerándolos todos como mecanismos diseñados para impulsar la corresponsabilidad pública y privada en la protección del medio ambiente y en el cumplimiento de las obligaciones derivados de todo ese cumplimiento esta ley de administración ambiental de Euskadi ha sido aprobado por el consejo de gobierno pero tiene que ser remitido al parlamento vasco para su aprobación definitiva la consejera de desarrollo económico hablaba también de la huelga de estibadores y lo hacían estos términos tan duros hay preocupación señalar que evidentemente el derecho a la huelga es un derecho que existe y que no lo ponemos en duda pero sin embargo existen también unos servicios mínimos que se han decretado en ese puerto para que como consecuencia de la huelga de estibadores no se produzca un parón en la economía en muchas de las empresas que dependen de esa actividad creo que lo comentaba la pasada semana también es importante señalar que en la actividad en un puerto además de la estiva se encuentra la actividad del transporte que es absolutamente distinta la actividad del transporte en un puerto no es actividad estiva y por tanto hay que diferenciar bien las actividades que se producen y nuestro objetivo es que se garanticen los servicios mínimos en ese puerto para que como consecuencia de esa huelga no se produzca el parón en una economía bastante dañada ya como consecuencia de la pandemia y de la crisis sanitaria que estamos viviendo por tanto deberían ser compatibles el derecho a la huelga con el derecho que tienen otras empresas también a desarrollar su actividad y que en estos momentos además podría llevar a una generación de un desempleo que no necesitamos incrementar y por tanto derecho a la huelga sí evidente pero cumplimiento de los servicios mínimos debe estar garantizado separando claramente lo que es la actividad de estiva de lo que no lo es en un puerto y en un puerto hay muchas actividades que no son pura estiva y desestiva en estos momentos los servicios mínimos no se están cumpliendo y además insisto se está llevando la huelga de la estiva a otros sectores que no son estiva entonces yo creo que hay que y quiero insistir en ello garantizando el derecho a la huelga también hay que garantizar que se van a dar todos los servicios mínimos que ya están establecidos y que desde luego no se va a entorpecer otro tipo de labores en un puerto que no son pura estiva como es por ejemplo el transporte que se tiene que dar en la entrada y salida del puerto eso tiene que llevarnos a garantizar que ninguna de las empresas de Euskadi que dependen de ese puerto pero no solo las de Euskadi sino las de todo el hinterland del puerto de Bilbao tengan garantizada su actividad ese es el objetivo hay que tener en cuenta que un barco cuando llega a un puerto debe tener garantizada la desestiva de toda esa carga o la estiva con la carga de lo que haya en el puerto y que si un puerto determinado como el de Bilbao no puede garantizar todas las actuaciones ese barco va a buscar otro puerto diferente y quizás encuentre suficientemente cómodo y a gusto en ese otro puerto y sea muy difícil traerlo de vuelta bueno yo creo que tenemos que hacer esas reflexiones en un momento en el que quiero insistir la economía y la salud deben estar trabajando de forma conjunta una alimenta a la otra y que en una situación de pandemia y de una crisis económica del nivel que estamos teniendo bueno pues el derecho a la huelga no tiene que impedir que sectores económicos del país industrias del país se encuentren paralizadas o en riesgo de paralización bueno pues ha sido clara a la hora de dar su opinión sobre esta huelga de estimadores tres nuevas preguntas que aparecen recogidas y actualizadas por el gobierno vasco respecto a lo que podemos hacer y no podemos hacer al menos a fecha de hoy a fecha de martes atentos ¿qué se considera municipio colindante? esto es que hasta lo hemos discutido en la calle si la ría está entre ambos municipios ¿se permite la movilidad? por ejemplo Herandio y Bilbao o Guecho y Portugalete bueno pues es el municipio anexo al de residencia al que se accede por vía directa sin pasar por otros municipios con relación al ejemplo si se permite la movilidad entre Herandio y Bilbao o Guecho y Portugalete en este caso yo creo que también podrían haber puesto entre Herandio y Baracaldo me parecería más ajustado este ejemplo que Herandio y Bilbao porque sería similar al de Guecho y Portugalete por tanto los vecinos de Portugalete efectivamente pueden ir a su municipio colindante que es Guecho otra pregunta ¿cómo se justificaría ante una autoridad que el motivo de un traslado es el cuidado de personas mayores o menores? pues mediante un justificante emitido por la persona responsable de la persona a cuidar uf a ver mediante un justificante emitido por la persona responsable de la persona a cuidar o sea si un Haití te va a cuidar al nieto la macho del niño le hace un justificante a su padre queda claro demostrando así la vinculación familiar e identificando la persona a la que se prestan los cuidados pues vale estas son dos preguntas más que vamos poco a poco avanzando pero son muchas y la verdad es que todas ellas interesantes bueno en este caso que si tiene la Haití te o la mamá que cuidar al niño porque los padres tienen que ir a trabajar ojalá afortunadamente pues bueno pues hacen un documento que justifican viene a cuidar no de visita que no está permitido a cuidarme siguen mandando whatsapps al teléfono con nuevas dudas esperamos tener tiempo para abordarlas bien hablamos ahora de Betion que es este nosotros le llamamos el botón rojo es este botón que nuestros mayores tienen en casa que no se lo tienen que quitar porque les ayuda porque está en contacto directo con personas que les atienden pues bien Betion atiende a 205 familias a través del programa de teleasistencia de apoyo también a las personas cuidadoras el perfil de cuidadora más repetido es el de una mujer de al menos 70 años que cuida de su cónyuge sin formación específica para el cuidado el servicio público de teleasistencia homenajea a las personas cuidadoras recopilando frases reales el próximo jueves se celebra el día de las personas cuidadoras precisamente hablamos de este servicio llamado Betiones de teleasistencia porque el IDE a mi libia que es la viceconsejera de políticas sociales del gobierno vasco ha dicho que este servicio pone el foco no sólo en la persona beneficiaria del servicio que sigue recibiendo las atenciones pertinentes sino que se centra sobre todo en atender y ofrecer herramientas a las personas cuidadoras sobre todo cuando tienen una sobrecarga un programa que actualmente dentro de esas 57.000 usuarios está atendiendo a 205 familias en Euskadi este es un paso más adelante dado por el servicio de teleasistencia público de Euskadi que llamamos Betión un programa que pone el foco en las personas cuidadoras y en el beneficio que un servicio de estos de apoyo a personas cuidadoras puede traer a la población en general y sobre todo a esos que están sufriendo esa sobrecarga como hay que recordar estamos hablando de personas cuidadoras familiares no profesionales que cuidan a personas que están en dependencia se encargan de su higiene de mover a esas personas de la compañía de darle apoyo de alimentarla de tareas domésticas también incluso de ejercer de enfermera pues para las curas para la dosificación de la medicina etcétera función consiste en mantener una relación de confianza con la persona cuidadora para ofrecerle herramientas ofrecerle asesoramiento y apoyo emocional es un programa de escucha sobre todo desde Betión por una parte tenemos una página web con diferentes acciones de formación online que pueden acceder las personas cuidadoras y allí bueno pues aproximadamente tenemos unos 50 cursos online que bueno pues que enseñan a esa persona a poder cuidar mejor apoyarles en ese cuidado y también desde Betión tenemos diferentes guías guías ya en otro formato pues también que se están encaminadas a mejorar esa tarea de cuidado y apoyar esa tarea de cuidado en cuanto a tecnología pues tenemos sensores cuyo objetivo es proporcionar lo que comentaba antes ese respiro a la persona cuidadora que favorezca también el descanso de esa persona cuidadora y bueno que la persona siga estando cuidada en este caso la tecnología nos tiene que acompañar también para que ese cuidado sea más fácil todas estas medidas están encaminadas a evitar la sobrecarga de las personas cuidadoras que esa sobrecarga sea lo más leve posible será el jueves el día de las personas cuidadoras intentaremos acordarnos de esta jornada y recuperar pues todas las acciones que se llevan que se llevan a cabo para atender a las personas cuidadoras que siempre decimos quien cuida al cuidador bueno pues esto sea el día el jueves el día 10 de noviembre es el día de la memoria ya desde el gobierno vasco se están llevando a cabo diferentes actuaciones el lema para este año es mirar hacia atrás para seguir adelante y estará centrada este año la jornada en poner en valor el potencial pedagógico de la memoria para construir una convivencia conciliada como todos sabéis todos los años Gogora viene bueno haciendo realizando un acto central sobre todo casi siempre en la sede de Gogora y también lo que hacemos es proponer actividades bueno contenidos para que los ayuntamientos sobre todo y también los centros educativos puedan generar la reflexión crítica que queremos que se genere en torno al día de la memoria esa mirada hacia atrás para que podamos hacer una valoración crítica de lo que ha ocurrido en Euskadi y de paso hacer esa transmisión a las nuevas generaciones de los hechos ocurridos y desde una perspectiva crítica bueno este año teniendo en cuenta que estamos en las circunstancias de la pandemia que por tanto no vamos a poder realizar en la mayoría de los casos las concentraciones que son habituales en los ayuntamientos eso no quiere decir que algunos no los vayan a hacer porque sabemos que lo van a hacer pero no será algo generalizado como en otros casos sí que hemos querido ofrecerle a estos ayuntamientos y también a los centros educativos un material que hemos dispuesto que está disponible para ellos ya han recibido esta carta dando bueno este email mejor dicho dando cuenta de estos materiales pues tienen el cartel que habéis podido ver ahí en formato de pdf para que lo puedan bajar y ponerlo en sus ayuntamientos en centros educativos y también otra serie de elementos que bueno pueden generar bueno pues la difusión de esta campaña y sobre todo me quiero detener en un vídeo que luego al final de la rueda de prensa os vamos a poner que lo que hemos hecho es que diferentes actividades que hemos venido desarrollando a lo largo de estos años con jóvenes y de escucha activa a víctimas bueno pues a esas personas les hemos pedido su reflexión su testimonio y con todo eso hemos generado un pequeño vídeo de cuatro minutos que también puede ser bueno pues un soporte útil para luego generar esa reflexión que queremos tenemos pendiente ese vídeo de cuatro minutos pero lo ofreceremos ese 10 de noviembre que es el día de la memoria además de opiniones sobre sobre el mismo sobre lo que han elaborado vamos a terminar con dos cuestiones una de ellas es el festival internacional de cine documental y cortometraje de Bilbao será Cinevi en su edición 62 que va a presentar en preestreno el próximo jueves también el día 5 pasado mañana el largometraje documental Olea más alto es un documental película dirigido por Pablo Malo este preestreno tendrá lugar en Azcuna Centro A y en él se recoge el trabajo precisamente de Pedro Olea una de las personalidades más importantes de la cinematografía pero antes nos quedaba hablar un poquito de Hacienda entonces en los próximos minutos nos vamos a dedicar al diputado a Hacienda José María Irua Rizaga en un repaso que hace atentos por las medidas fiscales y económicas puestas en marcha en Vizcaya desde el inicio de la pandemia con estas dos cuestiones les dejamos volvemos mañana será miércoles un beso muy fuerte Escarri Casco Agur ¿Qué medidas fiscales se van a adoptar por el gobierno federal para la activación de la actividad económica el mantenimiento y la recuperación del empleo? Esa es su interpelación el resto pues lo dice o le han dicho que diga ese tipo de cuestiones que se plantea aquí que no hacemos nada que no miramos nada que no hacemos no sé qué y como le decía pues en relación con el contenido de su interpelación yo creo que hemos explicado en estas juntas generales desde el inicio de la pandemia generada por el COVID las medidas que desde Vizcaya se han adoptado con una inmediatez y una capacidad de respuesta que en mi opinión no tiene comparación en otras jurisdicciones de nuestro entorno y se han adoptado medidas que se han considerado necesarias para atender a las consecuencias económicas derivadas de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para luchar contra la propagación de la pandemia Déjenme comenzar por decirle que este gobierno la diputación por la de Vizcaya desde que los efectos derivados de la pandemia se hicieron evidentes se ha esforzado en implementar cuantas medidas se ha estimado necesarias a fin de dar respuesta inmediata en el ámbito de sus competencias y en particular en la de sus competencias tributarias y que hemos pretendido pues hemos pretendido afrontar la crisis de liquidez que la situación sanitaria y las medidas adoptadas para la secuenciación han provocado en los sectores afectados de nuestra economía y en particular nos hemos centrado en aquellos sectores más vulnerables las microempresas las pequeñas empresas y los autónomos sin embargo esta estrategia de la diputación no se ha limitado a la adopción de medidas dirigidas de manera inmediata a la contención de ese efecto económico de la pandemia sino que se ha esforzado en la adopción de otras medidas con el objetivo de procurar que el proceso de recuperación se produzca con la mayor rapidez e intensidad posibles yo me quedo muchas veces sorprendido de lo que usted dice porque claro muchas medidas que se han adoptado decretos forales normativos que han venido a esta cámara estamos hablando de marzo estamos en el mes de octubre se han ratificado por estas juntas generales se han ratificado o sea que entiendo que usted las conoce o las debería conocer perfectamente pues como le decía las primeras medidas se aprobaron los primeros compras de la situación de emergencia sanitaria y el primer decreto foral normativo es del 17 de marzo y si yo mal no recuerdo la primera alerta sanitaria se produjo creo que fue el día 11 o 12 perdón 13 de marzo que fue sábado porque el 11 algunos estábamos en Madrid con la comisión ministra de concierto y luego se han dictado posteriores normas de desarrollo que se han complementado este decreto foral normativo con el decreto foral normativo 320 de 28 de abril de medidas tributarias extraordinarias complementarias derivadas a las anteriores así este primer paquete de medidas se centró en la implementación de un conjunto de reglas especiales de carácter transitorio dirigidas a dar una respuesta rápida al impacto económico negativo producido por la emergencia sanitaria del COVID se adoptaron una batería de medidas dirigidas a proteger la liquidez de los contribuyentes más afectados por la pandemia me refiero como ya he dicho antes porque parece que no queda claro las microempresas las pequeñas empresas y los autónomos y de paso también intentábamos garantizar los derechos de los y las contribuyentes en un segundo paquete se instrumentalizaron un conjunto de nuevas medidas de flexibilización transitoria de determinados plazos establecidos en nuestra normativa concreta de los principales tributos cuyo cumplimiento podía verse gravemente dificultado si no imposibilitado como consecuencia de la situación de confinamiento y de la crisis económica que se preveía en aquel momento todas estas medidas tenían por tanto carácter transitorio y afectaron a los supuestos en los que el cumplimiento de los plazos podía verse afectados y que las personas no pudiesen cumplir con esos plazos una vez implementadas las medidas anteriores en una segunda fase caracterizada por la desescalada que se produjo a raíz de las decisiones adoptadas por las autoridades sanitarias entendimos que lo más relevante era analizar y adoptar las medidas precisas para garantizar que el proceso de recuperación económica se produjera con la mayor rapidez e intensidad posibles una vez que se eliminasen o redujeran las medidas de confinamiento y la paralización de la actividad económica son medidas que incentivan la realización de determinadas actividades y que se abordaron a través del plan Vizcaya Urrera plan que incluye medidas directas de activación económica de los diferentes departamentos de esta diputación y una serie de medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica medidas que en principio estaban previstas que durasen hasta el final del año 20 si bien dadas las circunstancias en que estamos habrá que atender a la evolución de la situación para poder determinar si es necesario profundizar en alguna de esas medidas o adoptar adicionales pero es que estamos en esa situación y sin perjuicio de la anterior y desde una óptica más amplia hemos hecho medidas coyunturales medidas de reforzamiento de la actividad medidas que acompañen a la desescalada sin perjuicio de la anterior desde la Diputación Floral de Vizcaya y desde el Departamento de Hacienda se plantea también empezar con medidas o el análisis de medidas de más largo alcance como son las que están analizando en el convenio de colaboración con la Universidad de Londres y el Instituto de la señora Mariana Machucato y que como usted ha dicho y el diputado general expuso en su declaración pública no solo habló de esto ha hablado también de más cosas tributarias en esa declaración pública esperamos poder traer lo antes posible a estas juntas generales para que las medidas que se adopten a futuro para garantizar el proceso de recuperación y reconstrucción sigan en la senda que garantice la prosperidad inclusiva y sirvan para afrontar tres retos que como se ya tenemos por delante sobre todo en opinión de esta diputación foral y en opinión personal de este diputado de Hacienda y en opinión de estas juntas generales que así lo aprobaron el día 5 de octubre cuando se aprobaron una serie de resoluciones en las que se incluía todo esto por cierto que usted fue el único grupo que votó en contra porque los otros grupos de la posición se abstuvieron ¿y cuáles son esos retos? el desafío demográfico el cambio climático y el reforzamiento de la actividad económica con empleos de calidad y aumento de bienestar resumiendo como habrá podido observar desde Vizcaya hemos ido adoptando y estas juntas generales han ido ratificando todas las medidas que hemos considerado precisas en cada momento y es lo que vamos a seguir haciendo y más concretamente en el nuevo proceso de alarma sanitaria en el que nos encontramos y tendremos que ir adaptando nuestras decisiones a las necesidades de cada momento porque las prioridades siguen siendo básicas ayudar a los contribuyentes sobre todo a los más vulnerables en una situación tan delicada como la que tenemos y intentar y apoyar el proceso de recuperación y reconstrucción económica con vocación de que nuestro apoyo tenga un verdadero efecto transformador y no es algo que tengamos que hacer ahora señora Fernández es algo que venimos haciendo desde la Diputación desde el mismo día 17 de marzo y sin necesidad de que nadie ni su grupo nos lo pida es nuestra responsabilidad y es lo que hemos hecho seguimos haciendo y haremos también en el futuro próximo y en el más largo plazo y como siempre vendremos a estas juntas generales con las medidas tributarias que entendamos que son las necesarias para que si así lo considere oportuna esta Cámara ratifique las mismas Esquerra y Casca Estamos en ese momento de la edad Hay que decir todo No, no en la que cuando nos hemos portado mal pues queremos pedir perdón y rectificamos Manquita Camela Yo le dije ten cuidado con esto punto nada más Corté el rodaje y le dije señor Fernández aquí hay un director que se llama Pedro León Puta, puta, puta Y el final aquel de puta, puta, puta fue histórico y fue la parte de los momentos de las cumbres de la época del cine español Que salen en tren pitando de este país ¿Cómo no has dejado que salga afuera a estas horas? Y se me empezó a desnudar la pared Me dice Pedro, ya no tengo 20 años pero contigo lo que quieras Y digo, hostia Este es un país decente, coño Creo que es uno de los buenos, buenos trabajos que ha hecho Pedro en el cine Ahí está ¿Qué te han dicho? Yo creo que esa historia no funcionó porque no había química entre la actriz y yo Esa porquería que ha hecho con Pedro León tres días antes del estreno en Bilbao y Alfredo fue el joyo En fin Pegas una patada y salen cuatro tontos decía él Eso no fue un pinchazo por culpa de Pedro Eso fue un pinchazo por culpa mía A él lo que le gusta es tener un buen equipo para hacer un buen cuadro que es lo que le gusta Que el cuadro sea bonito Que la luz sea preciosa Que el vestuario sea impecable Te llevaste mal con el asunto Pues no sé Lo hacía muy ñoña Lo estaba haciendo de una forma blanda Y si adelantó a Pedro es así Tienes que hacer como está el personaje No tienes que hacer la de Andorís Day A lo mejor es que no me supe expresar Pedro se ha gastado todo lo que tenía haciendo películas Las películas en aquella época la mayoría de las produje yo y Pedro también es suya Pero claro los bancos son los bancos Y decían ¿Quién está detrás? Pedro Lea ¿Qué tiene detrás? Pues un piso en Bilbao y otro en Madrid A por él Tú eres Jaqueline High, Pedro Tú eres como persona ese vasco simpático que vive aquí con el que te puedes tomar copas con el que cantamos y bailamos Pero luego es un director muy estricto y por eso te quiero yo, hombre Aunque no le haga gracia que se joda que dices Pedro es una gran persona es un gran profesional y es un hombre del que uno puede presumir de ser amigo y correligionario ¡Suscríbete al canal!